He tenido hoy la presencia de Marta Rueda y Martín Rueda, que son habituales colaboradores del CEAN y que nos aportan muchísimo con su experiencia a nivel de todas las ayudas que podemos tener, el enfoque de las plantillas, de cómo están funcionando todos los chicos, nos hacen un estudio muy completo, vienen a las pistas, quiero agradecer y tenemos muchísimos datos para que durante el entrenamiento podamos hacer las adaptaciones correspondientes para que no se lesionen, para progresar, para que esa lesión podamos seguir entrenando y no vayamos para atrás y ellos son una herramienta muy valiosa. Muchas gracias. Gracias. A ver, un poquito la idea es, bueno, Sevilla lo ha dicho, es intentar hacer un estudio de campo en todos los atletas tomando una serie de medidas que vamos tomando cada año para ir comparando porque así podemos, sobre todo, él, perfeccionar alguna técnica de entreno, prevenir las lesiones, algunos llevan plantillas, otros no, pero bueno, la idea un poquito es tenerlos todos controlados y ver si en algún momento puede surgir algún factor de riesgo que puede inducir a una lesión, avanzarnos un poquito a que pueda parecer en los que nos. Luego también, pues el hecho de poder trabajar con el entrenador y nosotros valorar esa estructura, pues nos facilita el entender mucho mejor cómo funciona ese cuerpo cuando está haciendo una actividad concreta, pues un benotista o un besantador. Entonces, pues el trabajo conjunto puede hacer que les orientemos mucho mejor de cara a trabajos de fuerza, trabajos de elasticidad y el entrenador, en este caso el preparador, pues nos puede dar muchas pistas también de cómo está trabajando ese cuerpo, por lo tanto acabamos entendiéndolo mucho mejor y el hecho de ir valorando cada año la evolución de estos atletas, pues nos ayuda a ver que realmente vamos adelante y ellos pues cada vez funcionan mejor también. Muchas gracias a vosotros. Gracias.